Hola, bienvenidos al sorteo 65-61, estamos en Chance el Dorado Tardi para hoy viernes 29 de julio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Recargue su billetera virtual en todos los puntos Pagatodo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su push-up virtual, además de jugar y ganar con el Chance. Entonces, podrá hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas, porque paga todo, es para todo. Y ese es el resultado, el ganador es el número 7-3-9-1. Resultado 73-91-7391, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su Chance legal y juéguelo en Pagatodo para todo.